¡Hola, chiquis! Bienvenidos a un nuevo video de la banana. Miren, por acá está la chismosa, la chismosa gatuna. Hoy les voy a grabar un poquito de nuestra tarde y noche, porque yo sé que a ustedes les gusta. Siempre les pongo como por la mañana, pero nunca por la tarde y noche. ¡Cashi! Mira, salúdalos así, de frente, nena, de frente. Les dijo hola con la hoja. ¿Lo vieron? Yo lo vi. ¿Ustedes lo vieron? ¡Sí! Pues sí, básicamente la tarde empieza a las 2, 3 que llega Mac. Entonces, pues sí, ahí ya lo recogí. Entonces les voy a poner el clip de cuando llegó Maxito. No me bastó con tener una hija. No, yo tuve que adoptar un gato y un perro. Por favor, no sigan mis hábitos. Yo almuerzo hasta ahora. O sea, como que siempre me emboleto mucho. Yo almuerzo entre 3 y 4 de la tarde. De, sé que no es lo mejor, pero cambiaré. Entonces, vamos a almorzar. Me puse esos labiales que hinchan la boca. Se ve jugosa. Oye, pero ella. A mí me gustaría que mi nevera fuera así como las de Pinterest. Pero, no chiquis, es una realidad que todavía no está en cierta, ¿saben? Como que... Acá está el almuerzo. Por acá. Pero visualicen esto porque algún día se va a ver como Pinterest. Lo prometo. Esta es comida que le hizo era una amiga de un restaurante. Entonces, por eso me lo empaco sin bolsitas. Y por acá tenemos arroz y lentejas. Por acá tenemos plátano. Avacate. Esto lo vamos a convertir en... Un delicioso almuerzo. Les voy a enseñar cómo hice estos plátanos. Porque son tan prácticos y rápidos. Solamente tengo que cortar el plátano en dos. Luego lo vuelvo a partir en dos. Le pongo un poquito de aceite de oliva. Y... Al air fryer. Y ya, eso es todo. En verdad son muy fáciles. Entonces, me voy a comer todo esto. Y ya les sigo mostrando qué más hacemos. Yo todavía no tengo oficina ni nada. Entonces, donde trabajo, también almuerzo. Pero entonces, allá en esa parte, está como la parte del trabajo. Y aquí almuerzo. Dos en uno. Este es mi almuerzo de casi todos los días. Y es mi favorito. No me aburro. No sé si eso sea muy saludable. Tal vez no. No sigan mi ejemplo, bueno. Queda súper llena. Y yo solo pienso en postre hasta ahora. Pero, como estoy mejorando mis hábitos alimenticios, ya no compro cosas así azucaradas. Entonces, me toca aguantarme las ganas. ¿Cierto? Sí. No me ocurre una idea. Les voy a mostrar un spoiler de los videos que se vienen para abril en YouTube. ¿Qué opinan? Van a ser los primeros en verlo. Pues los que vean este video. Así que si no estás suscrito, suscríbete para que te llegue la campanita y todo eso. Para que estés pendiente y te veas todos, 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 todos los videos. Prometo que entre más vean los videos, más videos voy a hacer. Por acá tenemos la agenda y hoy empezó en marzo. Entonces, ya empezamos con el nuevo calendario en marzo. Y por acá siempre hago como un mapa mental de todas las cosas que tengo que hacer y así. Eso lo voy a hacer ahorita. Pero empecé con las ideas de YouTube. Entonces, díganme en los comentarios cuál es la idea que más les gusta. Y sí, espero, espero tener éxito en todas. Porque no siempre salen bien esas ideas como que... ¡Llegó Tete! ¡Llegó Tete! Les voy a mostrar cómo Martina llega al colegio. ¡Hola! ¡Hola! No mentiros, oigan estas, no llego tan despelucada. ¿Cómo estás, mi cielo? Bien, mi amor. ¿Qué estás grabando? Abacito. ¡Ahoracito! ¿Cómo te fue, mi amor? Acá es cuando Martina llega y solo se sube a su cuarto a descansar. Ahora nos salió al gate primero, sí. A su hija. ¡Ah, ese gate! ¡Gate! Y también se pone algo fresco para quitarse el uniforme sudado. Entonces va a poner esa sudera. Miren, es multitasking. Está en el iPad mientras consiente Kashi. Y ya pues la Titi se queda ahí un rato, como descansando del cole. ¿Algo por decir? No. ¿Nada? Nada. Que ama al gate. ¿Que ama al gate? Sí, lo amo. Ya es toda una pre-adolescente. ¿Que ignora su mamá? No, obviamente que no. El snack de la tarde, Titi, es banano, fresas y leche de chocolate. Que seguramente Mac también quiere, pero no corto. Esto es para niños. ¡Sí! ¡Qué haces! ¡Te amo! ¡Te amo! Me voy para abajo a trabajar. Te amo. Sí. Titi juega. Yo trabajo. Y ahorita le dije que hiciéramos algo divertido. Entonces me hice una propuesta. Ya les mostramos nuestra actividad nocturna. Bueno, o de la tarde. Llegó el momento de hacer galletas. Sí, vamos a hacer galletas con Titi. Y Shikis no son galletas veganas, pero... Yo sí me las voy a comer. Sí, son galletas que le voy a hacer a mis papás, o sea, a los abuelitos, a sus amigos, a ella. Como por hacer algo divertido, ¿cierto? Sí. Por acá tenemos todos los ingredientes. Miren, está la harina con chips de chocolate, que es mezcla lista, mantequilla y un huevo. El primer paso es mezclar el huevo con la mantequilla. No está tan fácil de diluir la mantequilla. Ay, me lavé las manos, laves de las manos. Sí, laves de las manos antes de hacer esto, porque si no, si no, son unos puercos. Sí, puercos. Y los puercos, los puercos son hermosos. Sí. Es hora de ponerle la harina. Sí, como que ya, ya, ya no da más. Ya como que no derrite, vamos a ponerle este asunto. Ajá. ¿Lista? Ajá. Parecen huevos pericos. Sí. Listo, y ahora a mezclar. Con las manos. Sí. Siento que eso es relajante, ¿cierto, amor? Sí, eso es relajante, se siente como arena cinética. ¿Cinética? Ok. Qué rica. Después de amasajar mucho, hicimos una bolita. Así se tiene que ver y no se les tiene que pegar en las manos. Y vamos a llevar esta mezcla un ratito al congelador. Bueno, ya como está listo, vamos a hacer las formitas. Voy a intentar hacer un corazoncito. No se puede, no se podrá. Vamos a ver si la logra. Entonces ahí tiene ya el rodillo y todo. Miren, le quedó preciosa la hice con las manos, porque con el rodillo fallamos. Y todas las bolitas de masa tienen que pesar 73 gramos, ¿cierto? Ajá. Entonces miren, acá tenemos la balanza y ahí la va pesando. Miren, acá ya las formamos, que eran súper lindas. Están muy bonitas. Y ahora al horno, ¿cierto? Ajá. Vamos. Seguimos al pie de la letra, las instrucciones de las galletas listas. ¿Y qué pasó? No salieron. ¿Se los mostramos? Ajá. Es muy triste. Estábamos ilusionados de tener la receta de galletas, pero no. Pero vamos a seguir, ¿cierto amor? Sí, mañana. Mañana. Somos mujeres, mujer y niña, que no se rinden. No se rinden. Y les vamos a subir las galletas a mis redes sociales. Entonces vayan y me siguen. Ok. No sé, como que creo que he estudiado mucho tiempo y obviamente se desarmaron todas. Yo sí sentía que esa textura era de las que no ponen y se esparcen. Pero ajá. Entonces está como que más o menos. Va a probar la titi. Y estas otras les vamos a quitar solo esas partecitas. Y ya quedan. O sea, quedan unas galletas comestibles. Desperdicio de comida no hubo. Tengo que confesarles algo. Como que ayer me mandaron el cronograma de este mes de unas clases que estoy haciendo. Entonces tenía clase hoy. Pero también tenía pendiente hacer las galletas con Titi. Porque ya yo le había dicho que hiciéramos galletas hoy. Y también tenía que grabarles a ustedes. Así que hice tres cosas al mismo tiempo. Cuatro. Porque también grabé un TikTok. No siempre funciona esto. Realmente. O sea, como que depende de las actividades. Pero esta vez funcionó. Y me pude concentrar en todas. Y en todas lo hice muy bien. Mamá multitasking me llaman. Mamaluchona multitasking independiente. En la que se enfrian las galletas le voy a hacer la cena a Titi. Me pidió pancito con aguacate y huevos. Por acá ya está la cena de la Titina. Y va a probar las galletas. ¿Vas a probar las galletas? ¿O primero comes eso? Y de postre. Primero como... ¿La galleta? ¿Tienes curiosidad? A ver. Está rica. ¿Está rica? ¿Está dura? La próxima hacemos mi receta de galletas vegana. Que sabemos que resulta y que está rica. Y no nos ponemos a experimentar. Voy a preparar estas batatas que tenía ahí en la nevera. Estaban congeladas. Y luego las descongelé. Entonces quedan como todas aguadas. Vamos a ver cómo quedan. Las voy a meter en el air fryer. Y mejor dicho, mírenlas. Para prepararlas voy a tomar un poco de aceite de oliva. Un poquito. ¿Saben? No mucho. Lo menean todo. Le ponemos sazón. O sea, como especies. Lo que a ustedes les guste. Mezclenle, mezclenle. Ya, bueno. Ahí la metemos en el air fryer. Hasta que se cocine. En lo que están las papas. Vamos a sacar al gordo. Acagapis y pozo. Allá no los llevo. Porque me da miedo sacar la cámara o el celular. Hasta horas de la noche. En mi ciudad es súper peligrosa. El año pasado me robaron tres veces. Entonces ya les muestro las papas. Les presento las papas más deliciosas del mundo. Con ketchup. O ketchup. O salsa de tomate. Como le dicen en sus países. Siempre me causa tanta curiosidad eso. Hagan la receta. Y me cuentan como. Es para que dije. Mmm. La titi se va mañana de jean day. Entonces va a ponerse un saco de Hello Kitty. Obviamente. Una blusita. Unos jeans que tienen brillantes. Y botas. Y vean el detalle. Es que son bien lindos. Hasta mañana. Les quiero mucho. Bye. Bye. Listo. Misión cumplida. Ya se durmió. Por fin llegó el momento de empillamarnos. Listo. No sé si esa transición quede bien. Quizás quedó muy mal. Vamos ahora a hacernos el skin care. Y si no has tomado agüita. Este es un recordatorio para que la tomes. Miren. Vino el agate. A tomar agua de acá. Es terrible. Y yo. Un mapache. Siguiente paso. El jabón. Infaltable. Miren. Esta es una foto. De cómo se ve su cara cuando no se la lavan. En un aparato. Suciedad. Hay que lavársela. Recuerden secarse la cara así a topecitos. Para no maltratarla. Y el último paso es la crema hidratante. Finalmente prendo este difusor que huele súper rico. Y me ayuda a relajarme. Y escojo un color. Entonces como que cierro los ojos. Y lo hago así. Al azar. Entonces ahí me salió morado. Es el arcángel Zaquiel. Entonces hablo con él antes de dormir. Agradezco porque fue un lindo día. Y también pongo un podcast para dormir. Porque la verdad es que me cuesta dormir. Entonces por eso tengo que hacer esto. Se llama durmiendo podcast. Y el episodio de hoy es. Calma tu mente antes de dormir. Entonces acá. La app tiene una función que. Pues se puede apagar cuando se acabe el episodio. Entonces solo lo pongo. Y cierro los ojitos. Y me dermo. Y eso es todo lo que hago. Espero que les haya gustado mucho. Esta rutina de tarde noche. Díganme en los comentarios que opinan. Que Dios quieren que haga. Que nosotras hacemos todo lo que ustedes nos dicen. Y si. Estoy muy feliz porque. Viene marzo. Y de verdad que. Les tengo muchísimas cosas propiedades. Los quiero. No olviden suscribirse. Dejar un like. Comentar. Y seguirme en todas mis redes sociales. Los quiero. Espero que tengan una linda noche. ¡Suscríbete!